Hola mi gente tropical y los saludos a mi Gustavo Guaropza, estamos aquí en vivo en directo desde Leonardo's de Huntington Park y nos encontramos con un grupazo bueno ya que todo el mundo lo conoce ¿Qué tal? Nosotros somos VXS Brindis por siempre Gracias por la entrevista, es que nada, oye el recibimiento de la gente ahorita cantando las canciones Realmente estamos muy contentos por ese recibimiento que la gente nos ha brindado esta noche y bueno ya teníamos un buen rato que no nos presentábamos por estos rumbos mucho menos aquí en Leonardo's y bueno realmente nos vamos muy contentos con un buen sabor de boca Que bueno, bueno pues presentemos a los integrantes, el nombre y toda la cosa Bueno, de acá en las esquinas tenemos a Fran Guevara, percusionista El Kino, ¿Qué? Kino Donges de San Luis Potosí en los teclados Eso Juan Guevara, baterista, Alfredo Guevara, guitarrista y Mario Jiménez, bajo eléctrico Eso es todo, oye ya ahorita, ¿Por cuánto tiempo van a andar ahorita en la Unión Americana? Bueno, aquí, bueno acabamos de llegar a una gira de dos semanas por España Estuvimos allá en Barcelona, estuvimos allá en Madrid y bueno ahorita estamos trabajando a los Estados Unidos, trabajamos esta semana, regresamos a México y volvemos para a finales, Estamos trabajando el año, en septiembre perdón, entramos en septiembre trabajando a Estados Unidos Oye, ¿Es la primera vez que van por esos rumbos allá en los españoles? Ya, ya vamos como cinco, cuatro o cinco ocasiones que estamos yendo por estos rumbos Ya, ahora con este proyecto que es Brindis por Siempre Así es, ya estuvimos en Italia, en Suiza, España, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Guatemala Ya recorriendo, ¿no? Así es, sí, sí, la verdad sí Oye, ¿Cómo se vería, yo creo que Brindis por siempre cantando una canción, un exitazo de Brindis en italiano? Pues a ver, viene, me gusta el idioma de italiano, yo creo que se va a escuchar muy bien A lo mejor no, a lo mejor para el público de Italia, ¿no? Digamos, que ahí por ahí lo tengas en mente Claro, claro, no, a mí, yo a mí lo que me, el idioma que me gusta mucho igual es el portugués Oh, wow, ahí está Oye, y ahorita, bueno, las redes sociales, ¿Quién es el cibernético del grupo? ¿Cómo está eso? A ver Aquí todos le hacemos y todos, en el ciber todos somos solteros Ah, no hombre, no, pues iba Y ponemos siempre a un mono así que sea bien portachón Que no seamos nosotros ¿Cuáles son las redes oficiales? Brindis por siempre, ahí nos encuentran, ahí lo que gusten, lo que deseen, siempre estamos ahí Pendientes en Instagram, Face, Twitter, ahí estamos presentes ¿Qué es lo que está manejando ahorita Brindis por siempre? ¿Novo disco, videos? ¿Cómo está ahí la situación? Está preparando un tema, un tema que ya salió a la radio Estamos por hacer el video El tema se llama Se fue el amor, o sea, espero que les guste Y si Dios quiere ya, ya lo tendremos muy pronto en físico Oh, perfecto, ¿no? Pues ahí está para todos los seguidores de Tropical Y para todos los seguidores de también Brindis por siempre Oye, te estaba comentando hace rato, ahí detrás de cámaras Que cómo es bonito, ¿no? Que la gente que ya tiene tiempo acá, que se vino de su país Y vienen ustedes y les traen un pedacito de su tierra, un pedacito de su país Que ahí se ve reflejado en el público, en el escenario Y ustedes, ellos cantando su música y se recuerdan, ¿no? Sí, eso Mucha gente que se enamoró con las canciones Mucha gente que recuerda... Ay, que se sigue enamorando Claro, ¿no? Sí, se sigue enamorando con nuestros temas Y la verdad, sí, son cosas muy bonitas, muy agradables Que eso te lo guardas en el corazón y que no se te va a olvidar jamás La música rompe fronteras Y eso es bonito que uno venga a trabajar a la gente que viene buscando un sueño Buscando el sueño americano Y que se pueda encontrar uno con ellos aquí Y todavía que te canten tus canciones es lo máximo No, y lo que yo me doy cuenta es de que como ya sus hijos siguen, ¿no? Esa trayectoria, siguen generación tras generación, es algo bonito, ¿no? Claro, claro, ya son varias generaciones, nosotros tenemos ya un buen tiempo trabajando en la música Y créeme que te da gusto cuando te presentas en un lugar que hay niños cantando tus canciones Y eso es algo padre, quiere decir que sigue gustando la música de Brindis y eso es bonito Perfecto, oye, bueno, ya ves que ya tienes, ¿ya cuánto tiempo tiene la separación de Brindis? Y ya ahorita ustedes, ¿cuánto tiempo ya tiene? Nosotros ya con los brujos ya va para cinco años que nos separamos de esos mentados brujos Y oye, ¿se han ahí por ahí, se han tomado por ahí en algún lugar? Gracias a Dios no me los he encontrado ¿Ni quieres, Diego? No, no lo necesito No, oye, bueno, para las cámaras de Tropicali yo creo que les gustaría saber cuál fue el motivo No, pienso que eso ya es tiempo pasado, nosotros ya le dimos la vuelta a la página hace cinco años Y créeme que yo lo único que les deseo es que les vaya muy bien Fueron casi 20 años trabajando Entonces yo lo único que les deseo es que les vaya muy bien y que tengan trabajo Que el amor y la guerra todo se vale, ¿no? Claro, pero para todos no es el sol Eso exactamente, bueno, pues ahí está señores de Tropicali Síganos en las redes sociales, Brindis por siempre, así nada más Así es Y ahí está página oficial, Facebook, cada quien también maneja su Facebook, ¿no? Así es, todos tenemos Individuales, hay para que lo sigan Ya nada más ahí con el mono fortachón y toda la cosa Mono fortachón ahí no se da Ahí está, bueno, sigan, bueno, ya van a tener el nuevo tema por ahí para que lo descarguen también ¿No? En alguna plataforma lo manejan un poco Así es, en Azteca Music, ahí lo van a encontrar Ahí está, en Azteca Music, señores, nos despedimos con el grupo que le canta el amor Grupo Romántico, señores, Brindis por siempre Y ahí está el público, abre el grito de las fans que están aquí presentes Muchas gracias, muchas gracias Nos despedimos, señores, directamente desde acá de Leonardo's de Huntington Park Con el grupo Brindis por siempre Ya lo dijeron los fans, vámonos, ahí está, listo, vámonos ¿Qué tal amigos? Nosotros somos BXS Brindis por siempre, queremos invitarlos para que se suscriban al canal de Tropicali Cali, Cali 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 Cali